No te quedes fuera, aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial, cada martes y viernes a las 11 de la mañana, con Cristian Parías, en DivoxRadio.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuántas profesoras tiene, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería de la UA y de la UCN? Sí, porque también, como esto son cosas culturales, sin la mujer desde adentro es muy difícil generar esos cambios. Entonces, también tienen que ocurrir esas transformaciones. Y la otra pregunta que te iba a hacer es, si han realizado encuestas de por qué ocurre que la mujer deserta más en estos temas que los hombres, ¿no? ¿Hay un 80-20? Sí, Pamea, interesante pregunta. En verdad, efectivamente, efectivamente. O sea, si nosotros hablamos de industria masculinizada, la academia y la Facultad de Ingeniería son bien masculinizadas, la verdad. Existen, nosotros tenemos departamentos de ingeniería en la UCN que tenemos una mujer, una académica, tenemos menos investigadoras. Hay algunos departamentos que a veces hay cero mujeres referentes. Entonces, en realidad, son cambios culturales que cuestan. Si hay, cada una de las universidades se ha puesto, o la Facultad de Ingeniería a propósito, en su plan de desarrollo de cambiar esto. Pero también los cambios culturales tardan más que a veces, inclusive declararlo. O sea, a veces las mineras, las cosas, si yo las declaro, ahí es un KPI firme y se tiene que cumplir, ¿o no? Y va a estar tu evaluación en eso. En la academia a veces estas líneas son más débiles, ¿sí? Son más esquivas. Pero sí están declarados los compromisos y sí cuando uno ve por qué mujeres no hay, o sea, tenemos la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Construcción, hay un mínimo de mujeres. Si mal me equivoco, son dos o tres mujeres en toda la Facultad. Y cuando una mujer no encuentra referente, y más que referente, a lo mejor encuentra detractores de seguir, abandona, no te la vayas a poder, esto es muy difícil para ti o cualquier cosa, hay una correlación también que abandone. Muchas de las mujeres dicen, no hay referente, o sea, no encuentran referente. Tenemos, sí, jefas de carrera como Andrea Enrique en la Universidad Antofagasta, Ingrid Álvaro en su oportunidad, ¿no es cierto?, en la carrera de Ingeniería Civil, que sí son referentes, pero a veces es una también, ¿no es cierto? Necesitamos, para cambiar culturas, igual que en cualquier compañía, que hayan más mujeres, que las decisiones de contratar a una nueva doctor o doctora o académico en una facultad, en un departamento, no pase por una mesa de solo hombre. Porque también hay una cosa de pares, ¿no es cierto?, pareciera que los pares elegimos a nuestros pares. Y hay ahí también, igual desde el Consorcio Euma, nosotros queremos incorporar estos modelos y estas unidades de género dentro de las facultades de Ingeniería y que se hagan cargo de estos compromisos que hay en el PDC. Porque si están declarados en los planes de desarrollo, hay que hacer un plan para ejecutarlos, para instalarlos y para hacer cosas con ellos, o para medirlos, por lo menos. Incluso tú puedes llegar a ser referente, y aquí es lo que me ha pasado un poco a mí en mi historia, ¿no? Que yo me han invitado a participar en varias mesas, pero siempre que uno se siente que puede inspirar a otras mujeres, o puede ser tomada como un referente para inspirar a otras mujeres, en la misma mesa te dicen, no, pero es que tú eres una excepción, entonces haces la excepción de la regla. Entonces yo digo, no, porque si yo pude, cualquiera puede. Yo soy antofagastina, vengo con un currículum de una, estudié en la misma universidad, entonces si yo puedo, todas pueden. Y no, fíjate, el sistema mismo, cuando tú tienes mesas muy masculinizadas, o facultades muy masculinizadas, pasa eso, que aún siendo referente, no se respeta el referente, no se toma como referente. Entonces, por eso es que, en algún minuto se discutió mucho para el gobierno de la presidenta Bachelet, de que nosotros no partimos, si tenemos que hacer una carrera, no partimos en la línea, en la misma línea. Y la mujer tiene, tenemos que hacer... Demostrar más. Un poco más. Entonces, para eso hay que discriminar, hay que tener cupos, para poder generar eso, que después, eventualmente, pasa a ser natural. Pero al principio no lo es, y son barreras súper, súper complejas de vencer. Pero qué importante es eso, la toma de decisiones, porque no basta solo con tener estas incorporaciones de cuotas, que están en niveles en los cuales no es la toma de decisión. Porque ahí es donde realmente empieza el cambio cultural, cuando las decisiones se empiezan a tomar de otra forma. Eso te decía que, si está este momento, y yo creo que por eso es que es tan importante, sobre todo ahora, considerar más participación de mujeres en la toma de decisiones, aunque, porque yo ese argumento que me dicen de los cargos, no me lo compro. Porque si estamos tomando decisiones, yo creo que hay que incluir las voces, para entonces esa riqueza, incluirla en la toma de decisiones. Pero no, si yo tengo puros cargos hombres en la parte alta, tomarlo solo con esa visión. Entonces, es eso lo que yo creo que hay que empezar a cambiar. Porque si no, vamos a seguir en la misma línea. No se consideran visiones distintas. Y lo que hay que considerar en estos momentos es eso. Estamos justo en el proceso de transformación, que además la transformación digital le agrega un cambio cultural fuerte, que tiene que tener esta mirada más amplia. Y yo creo que esa oportunidad, porque es una riqueza, y es una tremenda oportunidad, se la están perdiendo las empresas. Bueno, en las instituciones, en general. En general, sí. Pero hay que tradicionar y presionar los cambios. Eso lo compartimos yo creo que todas. Yo creo que hay que... Hay un requerimiento, de hecho, hoy en día, para tener más directoras sentadas en la mesa de las compañías, de las instituciones públicas, para tener más mujeres, justamente porque en los directorios se toman las miradas estratégicas. Y por lo tanto, hay un impulso de decisiones hacia abajo que ese gerente tiene que alinearse. Entonces, es súper importante impulsarlo, obligarlo en algún minuto para que esto eventualmente sea parte de lo normal. Porque tener hombres y mujeres en una mesa es normal. Eso es lo que debería ocurrir siempre. Pero el tener puros hombres es anormal. No hay balance, no hay equilibrio. Entonces, claro, es súper relevante. De hecho, es impresionante estas conversaciones que vamos teniendo las mujeres como que nos ayudan a ver casos. Por ejemplo, esto que cuenta Pamela, de que me dicen que es la excepción. Claro, a mí también me ha pasado que me dicen que tú eres la excepción. Y no soy una excepción. O sea, también vengo de colegio público, de región. Y claro, uno siente siempre que está más atrás que el resto en términos no de capacidad, sino que de espacio, de la oportunidad. Y eso es lo que finalmente yo creo que con el tiempo tú te vas dando cuenta. Y por eso es que nos dedicamos a ayudar a emparejar la cáncer. Y que las chicas vean que en realidad es posible. No hay nada que nos haga distinto. No tenemos, yo creo que la misma cabeza que muchas chicas que tienen alto potencial. Y fíjate que en la universidad se da un tema, no sé si te ha tocado verlo, porque yo hace harto tiempo que no estoy en la universidad. Yo estuve una década en la universidad. Pero una de las cosas que misma me llamó la atención, y quiero decir que para mí Chile no es el extremo de masculinización. Acuérdate que yo estudié en Japón. Y yo cuando llegué a Japón a mi laboratorio era la única mujer. Y en toda mi facultad no había ni una profesora. O sea, todos eran hombres, ¿ya? O sea, también para que, no es que tenga un sesgo solo en Chile, sino que es algo, esto es un fenómeno que pasa mucho en la ciencia y en las universidades, sobre todo a las de prestigio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ves a una mujer en ciencia o te contratas a una doctora, siempre viene al alero de un hombre. O viene a hacerse cargo de un laboratorio que está dirigido por un profesor. Entonces, o es la señora, en muchos casos, que está dirigiendo y coordinando, llevando la gran responsabilidad del laboratorio mientras el marido hace la política. O el marido es el jefe de departamento, o el director, o el decano. Entonces, hay una combinación política, científica para poder subsistir esa mujer para que pueda ser exitosa. Y eso se convierte en un role model. Es lo que a mí me tocó ver cuando yo estudié en la universidad. Y eso está mal. No está bien. Eso en nuestras universidades no se permite, de hecho. Está mal, porque afecta justamente a que se vuelva normal esa situación cuando no lo es. Entonces, a mí me pasó que siendo mujer, tratar de liderar, hacer sola una línea de investigación fue casi imposible. Casi imposible. Y estoy segura que eso se ha ido cambiando, pero no tanto. Pues si no tendríamos varios referentes, porque talento hay, mujerazas hay, es cosa de mirar para el lado. Y al final nos tenemos que, las que tenemos ese punch, tenemos que hacernos nuestros propios espacios, donde podamos demostrar nuestros talentos. Pero es muy difícil. De verdad que el ecosistema es complejo. Sí, Pamela, si uno va en investigación, nosotros tenemos muy pocas líneas, por ejemplo, lideradas por mujeres. Y si uno empieza a ver los núcleos de investigación, hay muchas mujeres, pero en cargos secundarios o en otro tipo de cargos que se repiten en varios núcleos. Pero no, y también ahí viene un tema del trabajo de formación de mentoras, empoderar a las chicas, porque igual nosotros tenemos nuestro, ¿cómo se dice? Nos autosaboteamos, parece que se dice, pero ese que dice, no, es que tú hasta una misma dice, no, es que no, es que hasta ahí no más, es que yo aquí no más. Entonces, ese trabajo lo hacemos ahora con las chicas y está más empoderada, autoconocimiento, mi valor, ¿por qué estoy aquí? Las niñas cuando terminan dicen, oh, yo es lo que más rescato, se les hace un trabajo con una línea de vida. Oye, si yo estoy aquí es por todos estos logros, si yo pude hasta aquí, esto lo voy a terminar, yo puedo ser lo que quiero ser, que suenan así, pero empezar a mirar para atrás, ver sus gatilladores, ver cómo todo, empezar a comprender todos los logros que las han llevado para estar donde están y despegar. Sí, yo creo que, bueno, se están dando hartas cosas en las universidades que están impulsando estos cambios, creo que hay una, bueno, la ley que se tiene que empezar a aplicar, creo que eso va a ayudar y a mí me gustaría también aprovechar este espacio para destacar este programa de Ingeniería 2030 que impulsó la Corfo, porque creo que no solamente en esto de la vinculación con la industria y en este caso, obviamente la mayor participación de mujeres en carreras STEM, sino que también el aporte que está haciendo a salir un poco del desarrollo solo científico y avanzar en tecnología y en innovación y en transferencia tecnológica, que también estos programas los impulsan y creo que es cierto que estos cambios también culturales de las universidades toman tiempo, pero se están notando, es impresionante como ya empiezan a llegar, incluso esto que mencionabas tú, que universitarios salen de las universidades ya no con ganas de trabajar en una empresa, sino que con ganas de emprender y en la región, creo que eso es súper importante porque estábamos hablando del desarrollo local, de poder generar más emprendimientos y también que son oportunidades de trabajo que pueden hacer compatible la vida familiar y en este caso para las mujeres también, es un campo laboral súper importante y rescato para que tengan ahí de role modeling a Pamela, que al final la mujer también puede liderar empresas, o sea, esto no es ir a trabajar con o ir a trabajar para, sino que también se pueden dar esos espacios y los apoyos en estos momentos son amplios para que ese liderazgo también se dé, o si no vamos a estar siempre con hombres liderando empresas y las mujeres no, y yo creo que la capacidad también está. Sí, claro que sí. Oye Nancy, tomándome de tus palabras, nosotros desde el programa LICAO estamos en una tremenda convocatoria, queremos instalar en la región el premio referente Mujer STEM de la región de Antofagasta, queremos reconocer nuestro talento local, queremos, somos una gran región, gracias a muchas mujeres que nos hacen estar donde estamos, nosotros yo creo que, yo te decía también antes de la cortina, tenemos un tremendo ecosistema regional, mucho impulsado, ¿no es cierto?, a la descentralización también, tenemos mucho talento y queremos reconocerlo, y estamos haciendo esta convocatoria abierta y invitamos a las mismas mujeres que nos abracemos, que nos reconozcamos, que nos nominemos, ya están en la página del ICAO, yo también les voy a mandar un kit de marketing para que nos puedan promocionar, el día 13 de enero haremos la premiación ahí en las ruinas, cerca de las ruinas de Huanchaca y queremos, tenemos cinco categorías, queremos nominar, queremos premiar a Mujer Energía, Región de Antofagasta, Mujer Minería, Región de Antofagasta, a PINI Empresaria, a Mujer Industria y a Mujer Ciencia y Tecnología, ya nos acompaña la Ceremia de Ciencia y Tecnología, la Ceremia de la Mujer, el Cluster de Minería, el Cluster de Energía, Corfo, la Asociación de Industriales, y bueno, y todo lo que somos Euma, la OTL de la UBA, la de ITT, la Fundación Parque Científico Tecnológico, FININ, y todos quienes estamos movilizando, queriendo traccionar, queriendo generar estas transformaciones y estos cambios, queremos tener más mujeres en el liderazgo de nuestra región, pero también nosotras mismas tenemos que movilizarnos, nominar a otra, nominar a una compañera, autonominarnos, porque a veces también nos cuesta eso, y nos cuesta autorreconocernos, y reconocer el talento, así que por favor aprovecho este espacio para invitar a participar de nuestra convocatoria mujer referente STEM de la región de Antofaga. Bueno, súper, yo creo que tienen una tremenda referente que yo admiro mucho, Cristina Dorador, que está en la Convención Constituyente, de hecho, tremenda referente en el área de ciencia, yo creo que su liderazgo es súper notorio en esta comisión de sistemas de conocimiento, o sea, vienen, y aparte que tienen un sentido y de compromiso con la región que es tremenda, así que aprovecho de saludar a Cristina, y ya mira, acá tenemos dos referentes, acá tenemos a Pamela, yo creo que allá están muy fieles, y eso es bueno, es bueno hacer estos concursos, porque van saliendo, obviamente, las que siempre se van quedando como atrás en términos de visibilidad, pero que están detrás de todos los trabajos potentes de la región, así que ahí vamos a dejar las invitaciones entonces para que participen de este llamado, y cuando tengan las fechas y los links nos envíen para acá hacerles entonces discusión y también tener nuestros nominados desde acá del programa. Tremendo, gracias. Ya pues, estamos cerrando ya este segundo bloque, así que nos vamos a ir con la última pausa musical y te despedimos, Cecilia, y de verdad queremos que te vayas súper bien con ese programa porque obviamente es lo que esperamos que vaya ocurriendo en términos de transformaciones en las industrias y en la región. Te necesita. Eso, gracias Pamela, gracias Nancy, me sentí muy cómoda, muy entre amigas, entre mujeres, así que cualquier cosa a su disposición para lo que necesiten desde acá, de la región y desde la academia, desde la facultad de ingeniería. Igual, muchas gracias. Éxito. Nosotros vamos con la última pausa. No te quieres ver conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con Perspectiva Recursos con Perspectiva Somos Divox Radio.com Recursos con Perspectiva Somos Divox Radio.com NC Pérez Somos Divox Radio.com Gracias.